Hoy es para cabrón, les voy a dar una idea para el próximo concierto, para que traigan carteles de lo que ustedes quieran decir Lo que ustedes quieran decir, les traen pintando los carteles en todos los países del mundo Así, carteles Traenme esas sombrillas para acá Como me están dando camisas en zona de radio y como me hacen de tickets A veces que aún no tienen eso, a mí me interesa lo que ustedes quieran decir Es que el gobierno entiende, 4% para la educación, porque no entienden, boda Esto es un lugar para quejar bien con nadie, esto lo hago porque es importante, porque no entienden que es una prioridad la educación No entienden Por eso el mundo está tan fucking jodido ¡No vamos a creerlo! ¡No vamos a creerlo! ¡No vamos a creerlo! Bonito me hicieron, sigan en la lucha, porque también me dijeron una vez en la universidad, me estaban diciendo, no en la universidad, me estaban diciendo ahora que la lucha universitaria en Puerto Rico, que como yo me sentía de la derrota, y yo, que derrota, porque el gobierno no quiere autoconfiar ahora mismo, que derrota, la derrota, cuando uno se rinde es que esta la derrota, pero yo no me he rendido, así que yo sigo luchando, así que no hay ninguna derrota, esa es la respuesta. Cuando uno se rinde es que hay una derrota, así que no hay ninguna derrota, seguimos luchando, al final nuestros hijos tienen ese 4%, y si no, nosotros, nuestro hermano, nuestro primo, este tema, que se me quiero dedicar a todos los barrios, a todos los barrios latinoamericanos, latinoamericanos, a todos los barrios del Caribe, a todos los barrios que son, normalmente, son tan marginados. Ustedes me van a ayudar con el coro, este tema se me quiero dedicar a mi barrio, la puerta. Un barrio hermoso que el gobierno de Puerto Rico no cree en la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura, ellos lo destruyen. Obviamente, porque tiene que ver con el partido de que quiere ser Estado. Puerto Rico es una colonia, no tiene una bandera solamente la que usted, tenemos dos banderas de encima, es muy difícil la lucha. Y además, con un 5% de personas como yo que quiere ser independiente, que somos muy pocos, pero seguimos en la lucha. Pero ese gobierno quiere destruir el barrio de La Perla para hacer un camino para que todos los turistas pasean por ahí cuando lleguen en barco. En lugar de reconstruir el barrio, en lugar de meter una buena escuelita en el barrio, en lugar de hacer buenos talleres, y luego invitan a Yanis a que haga un concepto por 3 millones de dólares. Somos ridículos. Pero vamos a seguir. Este tema se llama La Perla. Yo quiero que ustedes me digan. Esto lo dice. La noche me sirve de sabana. 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 La noche me sirve de sabana.